El malestar del pueblo, de los ciudadanos, con el presidente Lazo es evidente. Veamos el video, por favor. ¡Vamos, Lazo! ¡Vamos, Lazo! ¡Respeto, hombre! ¡Al fin te va, desgraciado! ¡Al fin te va! La dureza del trato es resultado, es producto de ciudadanos insatisfechos, de ciudadanos que han sufrido durante esta administración, de ciudadanos que tenían la esperanza de mejores días y que, sin embargo, han encontrado más difíciles sus vidas, su posibilidad de encontrar trabajo, de prosperar económicamente y de tener un ambiente seguro en el cual vivir y progresar. Le quedan poco más, poco menos, de seis meses al presidente Lazo, dependiendo de los resultados, obviamente, de una primera vuelta electoral. Debe de ser este tiempo utilizado de la forma más eficiente posible, de la forma más eficaz posible. Tiene que cumplirse, al menos, con un objetivo básico. Dejar encaminados ciertos proyectos, la resolución de ciertos problemas y no dejar en peores condiciones, aún más, la situación de cómo recibió el país el presidente Lazo. Hay voces que están hoy reclamando fuertemente por una posible situación fiscal grave que dejaría para la próxima administración. Economistas como el ex vicepresidente de Ajic, que otrora fueron aliados del gobierno y simpatizantes de esta administración, hoy advierten que podría dejarse al país en una situación financiera muy compleja, lo cual podría complicar de grave forma el ingreso de este nuevo presidente en los próximos meses. Podría obligarlo, tal vez, a tomar medidas duras, porque no ha habido transparencia suficiente para presentar una realidad. Cuidado el legado del presidente Lazo se transforma en dejar un país destruido. El ánimo debe hacer los esfuerzos para recomponer en algo el ánimo, para recomponer con políticas públicas y con ejecución presupuestaria lo mal que andamos en varios aspectos. El país y, obviamente, la nueva administración tendrán que ser muy transparentes sobre cómo recogen las finanzas del Ecuador. Y que este tan cacareado eslogan de responsabilidad fiscal no haya sido más que un espejismo.